Un saludo al mundo 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 Tío, Dario, 0-2 Otro Dario, stoncito Me ha tocado, en serio Dime que no, por favor Un saludo al mundo Un saludo al mundo para hacer la casa es que soy gilipollas una buena noche guillermo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dariño. Dariusz. 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 Juan me ha dado Gol Si tiene alcance ¿Quiere ir alguien aquí, macho? Que yo soy el support Voy a tener que hacer AD Para pusear, macho Vale, gracias, Ryze Dios Qué malo es el Shinged Es malísimo, cabrón Es que no me voy a poner a pusear ya Eso está claro Aquí una Q y poco más Llega a venir ¿Ves? Llega a venir a Ryze conmigo Espérame, ven, cabrón Cago en la puta Aguanta una Q más Una Q más ¡Oh! Puesto Mierda Mira que lo he pensado Cago en la puta Que Zayla acabo de hacer ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y así que no estoy, macho Oh Me cago en la puta Dios lo que meto yo también Y me la quedo yo 7-3 voy, me cago en la puta Mío Ya esta hasta la polla el raise tu Es que joder yo que queria baitear Pues nada macho, ala yo no baiteo Cojones Es que usar la ulti solo para este Dios lo que le he metido No le puede ver Es que es la simple Hija de puta Si le meto, no sé Uy, hijo de puta Sí, tenía que lo usar antes Para asegurarle una kill y a tomar por culo Un saludo a Tecnón Un saludo a David Estoy aburrido, pues pírate, tío Se llega a haber tirado la ulti un poquito antes Un segundo antes y mataba a Sueño No, yo quería la kill Un saludo a Ansel Y no, no mueren Vale, bueno, al menos, mira, una doble Ah, triple Guay Es bueno este raid, ¿no? Buen niño No, yo ya no No, yo ya no No, yo ya no Oh, yo ya no No, yo ya tengo